¿Tú sabías que de cada 100 vendedores ambulantes en el Distrito Nacional, 67 son haitianos? O sea, y no te lo digo de manera peyorativa. O los cocos. Y en este caso ahora tenemos una nueva incursión de ciudadanos venezolanos y colombianos. Bien, correcto. O sea, nosotros estamos importando, parece como que no, si no tuviéramos suficientes vendedores ambulantes, sino que los estamos importando de otros países. Tú dirás, por una manera voluntaria, no, por irresponsabilidad fundamentalmente del gobierno local. Tiene que haber un control de eso. Eso te permitiría generar mayor cantidad de empleo, de mejor calidad, por supuesto, y negocios si tú quieres, aunque sea en el espacio público, negocios formales, pero tener control del territorio.